Tuneando los de atrás Estoy estudiando los de atrás No voy a hacer rad de Jairo, no voy a hacer nada de Jairo No pasa concha tu mare VE A VOL CONCHA TU MARE Uy, que haces huwbón ah? Reciéndose detrasado Está pidiando Está pidiando Tiene escondida Está pidiando A querer ir a la base Síguelo Se había tirado dos tangos, se había tirado dos tangos Asu, ya, ya conocía Otro lado, otro lado Se gastaban dos tangos, ¿ves? Que era parte del trato No puedo cubrir esa mierda Que fue engañado, me dice, weón What? Yeah O, mira o mira o mira Uy, esta nea Zeus Mira esta caca Oye, está en leg Oh Sí Oh, el mago el mago el mago No tengo, no tengo. Aquí, mira, mira, aquí. Sí, sí, aquí, mira, mira. Es verdad acá. Oh, sigue, sí se moría. Oh, mira, esto. A vida que le va a poner el bloque. Solo es tú. Oye, imbécil, mátalo. Oh, mira, botó sus ahí. ¡Coge, oye! Oh, eh. No sé, esto solo anda fumando basura. Oh, cangrejo. No tengo, no tengo mango, no tengo mango. Sí, está lax, está lax. Mira, se corta su madre, a ver. Me cerró la puerta. ¿Estás? No tengo, concha tu madre, no lo tengo. Me muero. Me muero. Oh, nunca agarramos esa runa, sí. Nunca. Nada más de agarrar. P magnífica roja. P Severo. Muchoチó, en total. Veo. Espere oh, la fight... ¿Godú? Ah, esa voz, lo hasjorasten. ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Hola, Dios! No, ahí no. Estamos dando por acá. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy, ahí voy. ¡Perú viene P! ¡P! ¡Están locos! ¡Están locos! ¡Me cago, wey! No tengo mana, wey. Me voy a ir a la base, wey. Me voy a ir a la base, wey, imbécil. Me voy a seguir saliendo. La gente se para a puteazo. ¡Llévate el C.R.I.P! Bien, chasque. Voy por la red. Estoy poleando, ah. El Shaker no tiene mucha vida. O le escondes, creo, van. Tiene, tiene, espérate que se utilice. Shaker medio. Le doy mucha vida. Llego, tengo Haze, ah. Llego, Llego, mira, mira. Ya murió, wey. Asco. Me quiero gastar primero, wey. Que asco. Ah, lo bloqueo. Llego, Llego. Yo, quitarles los 3s. A ver. Ah, su madre. Los bounties. Ven, ven, abajo, eh. Chico, el huevo. Venga, la concha, tomar, muerete abajo. ¿Qué estás haciendo? Raz. Hola, Gonti. Mira, mira. ¿Te puso misil? Oh, estás loco. Ya fue mi héroe, wey. Mira esto. Oh, ¿puedes lanzar tu tercera? Lo mato, mira, mira, mira. Mira. Uy, ya era. Uy, ya era, ya era, ya era. Corre, concha, a tu madre. Viene por la rama. Ya está, yo me voy por la rama. Vamos, vamos al... Voy a morir, wey. Oh, miro, miro, Luis. No te amo, no te amo. No te amo, no te amo. Vamos a echar, vamos a echar. Están acá, wey, wey. ¿Qué pasión es eso? Mira, cuando se muere el beast, vamos a meter como que tres doleadas y pushamos la torre, wey. ¿Estás fedeando? Estás fedeando. Estás fedeando. Estás fedeando. No, pero no, o sea... Estás saqueando la wey, pero tenemos carros, no podemos mojar todo. Es que así, fea, antes jugaban... Estás fedeando. Estás fedeando. Estás fedeando. Estás fedeando. No. Jajaja. Volti de escondida, va. Eh, pero te espera. En tres, en tres. No veo, falta, falta. Voy a eliminarme aquí, pero con el guardo. Lo matamos, lo matamos. ¡Cárgalo! ¡Mire, mire, mire, mire! ¡Ahí! Cargo a ti. ¡Cárgame, cárgame! Claro, cárgalo. Ah, ya. Ah, ya. La hacía que la hacía. Oh, deja de fedear, persona. Oh, ese es por refirme. ¿Qué es? ¿Also juegas? Oh, rápido, rápido, ven. No te acuerdas. Tonea. El shaker sigue abajo, el shaker sigue abajo. Sí, 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 vamos abajo, vamos abajo. Wow, en cada paisx. POSons parque no dárme, ne? Ah, pero yo quiero... Te facas es... Te facas de habilidad, el shaker por ahora. Sí, sí. Sí, sí. O si no hay que verla. No tiene maná. No tiene maná, llama. ¡Va, los mites! ¿Qué es eso? Jajajaja ¿Pero tomara no? A ver... ¿Tengo manos por si acaso? Una vez esto ¿Mm? Una vez esto ¿Yos? ¿Quién se jala el Stump? ¡Oh Simio! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh Simio! ¡Oh, yo le di! ¡Yo le di! ¡Mira! ¡Toma nada! ¡No hay Stump! ¡No hay Stump! ¡Mira que el tuyo! ¡Ya eres! ¡Ya eres! ¡No hay Stump! ¡No hay Stump! ¡Sí, Jairo! ¡No hay Stump! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No hay Stump! ¡No estoy free! ¡Ya bueno! ¡Ya bueno! ¡Te juro, nada mal! A ver, si cuerpo cae con agua acá. Ya, ya. Tenia una mascara más, mira, no viene del cover, todavía acá. A ver si cuerpo cae con agua acá. Abajo, no me creo, eh. Sí, a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo te digo! ¡Ah! ¡Vamos a esconder! ¡Escóndete! ¡Vale! ¡Oh! ¡El beast! ¡No! ¡No tiene... El beast, ¿no? ¡El 7! ¡Voy a esperar a mi ulti! ¡Oh! ¡Esto es dónde están cagados! ¡Oh! ¡Me mata! ¡Oh! ¡Dale! ¡Qué rico! ¡Mira! Mira, mira, mira ¿Quién es tú? Oh, se dieron muy bien Yo voy a tempear, mira, mira ¡Oye! Bien, eh ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Como un amigo! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! ¡Ya la vi! El piso se ha convertido ¡Suscríbete! 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 Arriba creo que siguen a echar runas, ¿no? No sé que así, ¿no? ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me cargas, me cargas Ya, a ver, tienes que salir ¡Ahí! ¡Como no! Ya, ya, medio, medio, medio Te da golpe, no te golpe Vete nomás Ya me morimos encerrados aquí ¡Mira! ¡Despúrido! 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 ¿Qué pasa ahora? ¡Oy! ¡El Kun! ¡Mira! ¿Qué que es eso? Voy a ver ¡No! ¿Qué le estás dando? ¡Despúrido! ¡Qué chucha! ¡Te quieres agarrar mi libro! ¡Se rato pensando en tu madre! ¡Si es mía! ¡Jajaja! ¿Por qué eres una rataza, no? ¡Cucha! ¡Qué cagerejo de mierda! ¡Kahit haréjaja! ¡Jajaja! 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 ¡Oh los drums! ¡Me olvidé! ¡Oh los drum! ¡Aaa, los drums! Tu power top está bajo ataque Oh, todos con DRAMS Oye, no va a sacar Warzone, estoy avisando A la firme, yo tampoco Voy a vender mis botas mejor Lo送ro Oh mira cargale cargale Ya cargale cargale Tengo en 2 Tengo en 2 A todos en 3, en 4 A todos en 4 Aca, aca Ayuda, ayuda No pasa nada, atrás está entrando Uy yo lo voy a recontra seguir Llego, llego, llego Llego también Nooo Nooo No, no No te voy a dejar pasar Jajaja Jajaja Pero mamoso Aaaaaaah Chit Te doy Te doy No, no masele Ahí me masele Y ahora, y ahora No Mira este rabas Checa este rabas Nooo Te dije, te dije, te dije Tengo un Cheque este rabas Jajaja 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 Ostras Tengo atos, tengo atos Tengo atos No tengo ulti, no tengo ulti Mira, mira, me encerro, me encerro a su ulti, mira Que locas, no esta ahi Ya esta ahi ahi mismo Que falta? Ya tapa la foto? Andes jodan Ah, quien es? Ahora si me he escondido Te escondas, te escondas Oh, se estunea el Jadon Mira weu Uno quiere hacer su show y mira weu Mira, no tiene el Jairo weu No tiene el terreno weu Que asco No se paga con temor Creo que fue por eso Que raro, dale el 13 creo Dale el 7 No se paga No se paga con el Jadon No se paga con el Jadon Si, es que no se paga con el Jadon No se paga con el Jadon No se paga con el Jadon Se salio Se salio No se paga con el Jadon Deja Oh Oh Rápido No No Oh Oh, me meto Me meto de loco ¿Tienes ulti won? Oh Oh, acá está rápido ¿Cómo? Me veo como que traje seguido ¡Fuera! Ah, muera Y tengo que contarte Me ven acá roñando Ah, déjate El combo, lo corre nomás Tompa Caballero nomás Ah Los drums Con los drums, ¿te estoy diciendo? Con los drums Oh ya, este Baitea Ya baitea, 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 baitea Baitea ¿Por qué vamos? Oh 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 Limpos Pírales La base Tienen que llegar, ya Tienen que llegar Tienen que llegar Ya, ya, ya Vamos la foto La foto Oh Oh Que gozo Ya yo, ya no Con ta tu mare Ya estoy Ya estoy Ya estoy Vamos, vamos, vamos Ya? ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Estás ahí! ¿Me depositas, Or?